¿Qué es el problema de la mara? Tenemos varios puntos de basura y ya en todos está la montaña de basura, entonces es un peligro, porque ya está el mosquerío impresionante, ya está siendo grande, entonces yo creo que, y decía ahí, y no están resolviendo nada, o sea, no le han metido mano nada, o sea, no hay mesa de diálogo, no hay nada, ahí le pido de favor a la presidenta, ¿verdad? Que meta cartas del asunto, porque, y no estoy nada más, mira, donde yo vivo es todo el área, nos vamos a enfermar y vamos, o no sé si llevarle la basura a su casa, estaría bueno, ¿no? para ver si se mueve, porque ya tenemos un mes, que no va la basura, o sea, si te imaginas el montón de basura, o sea, hay varios puntos ahí en la turquesa, bueno, en la humildad donde yo vivo, ya todos están atiborrados, entonces no sé si sería bueno llevarle la basura a la mara, para que, a ver si le cae tantito el 20, por favor, mara, si me estás viendo, ya le ganas, si no, te voy a llevar la basura a tu casa, para ver si le me eches ganas. ¡Gracias!